¿Qué pasa, gente? Ha pasado tiempo, ¿eh? Vengo a anunciaros que he subido tres álbumes nuevos a Spotify. Rapplay Vol. 5, que son todos los rapplays que faltaban por subir. Éxitos Zarkor, que son las canciones más visitadas de mi canal, como por ejemplo Play Love. Y Recuerdos de Medianoche, que son todas las canciones que tengo con Town. Es una recopilación de todas las canciones con Town. Y encima se viene sorteo. Tres zapatillas Jordan, firmadas o no firmadas. Eso ya es decisión vuestra. Y para participar, lo único que tenéis que hacer es escuchar los álbumes en Spotify. Hay un ganador por cada álbum y cuantas más veces escuches el álbum, pues más probabilidad hay de que te toque. Tenéis hasta el final de mes, es decir, hasta el día 1 de marzo, para escuchar las canciones todo lo que podáis y tener más probabilidad de que os toque una de las zapatillas que se sortea. Y ahora, os dejo con este temazo en colaboración con Town. Espero que os guste mucho y un besazo. ¿Por qué me siento tan solo, solo? Si en realidad no estoy solo, no estoy solo. Solo, solo, ¿por qué sentirme tan solo, solo? Si en realidad tengo todo, mi oscuridad es un monstruo. Vivo tanto tiempo sin decir lo que siento, que mi cora me devora desde dentro. Ni siquiera tengo ganas de conciertos. Me pongo a hacer música y te miento, todo el mundo atento a un nuevo tema. No saben que la música me quema. Siento presión, perdí la ilusión y otro fracaso que me condena. Dicen, mira todo lo que has conseguido, quiero que recuerde todo lo que has vivido. Pero en mi cabeza solo tengo ruido, fuera ya no me queda ningún amigo. Soy un vendido, soy un vendido. Ya que me vendía la tristeza, no sé terminar lo que empieza. Es esa mi naturaleza. Solo, 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 ¿por qué sentirme tan solo, solo? Si en realidad tengo todo, mi oscuridad es un monstruo. Me come, me mata, me quema, me duele. Tiempo eterno pasa despacio y ya no lo entiendo. Tiempo porque ya no me ilusiono y sonreír cuesta tanto. No hay brillo en mis ojos ni sueños que llenen. Quiero entenderme, saber lo que quieres decirme, sentir claridad sin pastillas antes de dormirme. No quiero evadirme, yo quiero sentir enamorarme de nuevo, quererme mejor. No puedo cuidarte si ya no me cuido ni yo. Estoy en mi punto más fuerte, me dice llorando, pegando las piezas de mi corazón. Si no me recompongo cada noche muero, hace mucho que no me importa el dinero. Me duele mi salud lamentar, cuando apago la luz lamentar. No tengo ansiedad porque quiera, el mundo me quema, el mundo se pudre fuera. Si no pongo freno, cuando el vaso ya se encuentra lleno, es como fabricarme mi propio veneno. Soy como un puzle al que le faltan piezas. Como un bosque frondoso donde el sol apenas llega. Soy como un huracán que arrasa todo lo que anhela. Una ola que se rompe sin llegar a tierra. Una poesía vacía y sin rimas. Un beso apasionado tan real que lo imaginas. Soy como un corazón que late y siente las espinas. Aquella cicatriz que duele en una noche fría. Solo, solo. ¿Por qué me siento tan solo, solo? Si en realidad no estoy solo. No estoy solo. No estoy solo. No estoy solo. Gracias.